Los casos eran 86, con eso suman 88, están activos 85, se han recuperado ya tres personas. Hay que aclarar que de todos estos pacientes infectados por virula del mono, todos están controlados por el sistema de salud. Todos están teniendo un seguimiento estricto, todos están estables y están avanzando hacia su recuperación. La mayoría de los casos se concentra en Santa Cruz, en su momento hemos hecho la capacitación correspondiente y se tienen que aplicar las medidas que ha determinado el Ministerio de Salud para controlar la propagación de esta enfermedad. Existen cinco casos en Cochabamba, cuatro masculinos, uno femenino, uno en Chiquisaca que se ha confirmado recientemente, seis en La Paz y en Potosí tenemos un caso confirmado. Primero, estamos tomando las acciones necesarias, primero, para realizar el diagnóstico de estos pacientes. Segundo, para precautelar la salud de estas personas, para garantizar que caminen hacia su recuperación. Y tercero, para evitar la propagación de esta enfermedad. En estas acciones estamos como Ministerio de Salud. Y en Pando, la lucha contra la tuberculosis es una guerra sin tregua ni cuartel. Las autoridades...